Ya me voy Porque quiero volver a llorar Yo no sé qué podría hacer sin ti Te recuerdo y me quiero marchar Sin tu amor Yo prefiero mejor no vivir La tristeza me vuelve a cubrir Cada vez que me acuerdo de ti ¿Qué pasará? No sé ni qué ¿Qué está pasando? Me traes arrastrando amor Amor, ¿por qué? Al recordarte casi casi yo me muero Amor, ¿por qué te quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin tu amor Sin tu amor Yo prefiero mejor no vivir La tristeza me vuelve a cubrir La tristeza me vuelve a cubrir Cada vez que me acuerdo de ti ¿Qué pasará? No sé ni qué ¿Qué está pasando? Me traes arrastrando amor Amor, amor, ¿por qué? Al recordarte casi casi yo me muero Amor, ¿por qué te quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?